¿Cómo andó usted? Yo, perfecto. ¿Tiene todo listo? Sí. Describime esta escena, este cuadro que vemos acá, por así decirlo, jugadores, plantel profesional e hinchas al lado. Dame una definición de eso. La alegría enorme de volver a viajar con Belgrano Internacional. Y eso creo que es un mérito muy grande del club, de la institución, que me toca hoy comandar. Y bueno, es un honor también de que estemos jugando internacionalmente después de tres años de gestión. Es muy importante esto, el hecho de acompañarlo para el hincha, ¿no? Para el hincha. La gente emocionada de que salen a competir y eso es lo más importante. Ojalá que lo podamos repetir seguido. ¿Te dijeron algo? Porque las condiciones climáticas no son buenas a esta hora en la terminal. Hay mucha llovizna, no está lloviendo, pero ¿te dijeron algo? No, salimos 15, 40. Pero hasta ahora nada. Hasta ahora nada. Porque incluso recién Ricky, chicos, Diego, cuando llegábamos a la terminal a eso de la 1-5, un avión de aerolíneas salía. Con lo cual está operable la terminal, hay que decirlo. Y ver esta imagen realmente es increíble, ¿no? Para el hincha que puede viajar. El hincha que puede viajar, más en una situación tan complicada como está el país hoy, la situación económica de seguramente las familias argentinas, cordobesas. Pero bueno, tenemos esa posibilidad de volver a viajar, que eso es lo más lindo de disfrutar. ¿Ya sabe dónde van a jugar con Tomayapo? ¿Cómo se hace la logística una vez que pisen territorio? No, vamos directamente a Manta, así que jugar contra Delfín, descansar y jugar mañana. ¿Contra Tomayapo se sabe ya dónde se va a jugar? Sí, es en Santa Cruz de la Sierra. La casa del equipo boliviano no está en condiciones y ya nos giró la Conmebol, el cambio de estadio. Claro, porque es importante eso, porque siempre... Bueno, ni hablar lo que le pasó a Boca la semana pasada, la travesía aquí. Sí, no, Santa Cruz es muy lindo también y tiene menos altura que Córdoba. ¿Me hablar? Sí, estamos sobre el nivel del mar en Santa Cruz. Totalmente, eso te juega totalmente a favor. Bueno, no sé si a favor, pero te da la ventaja de no jugar en la altura. ¿Delfín es el rival, Gustavo? Sí, es complicado. ¿Delfín es el rival? ¿Es el rival a vencer? Y Delfín es el que tiene tres puntos. Así que es el rival a vencer no solamente de nosotros, sino también del Inter. ¿Siguen buscando nueve, Gustavo? No, pero aparte jugaron bien los otros días en Bolivia, sacaron ventaja. Sacaron una ventaja, hoy tienen tres puntos y son los líderes de la zona. ¿Cuánto perdés en el plantel con Lucas Paserini? Con Lucas Paserini y con Ulises Sánchez. Mucho, mucho, pero tenemos un plantel largo. Hay muchos chicos que están en condiciones de jugar en primera división, lo han demostrado. Y bueno, esa confianza la tenemos. ¿Siguen buscando nueve o con los goles de cara? Vemos Ricky y Diego, que los jugadores de a poco... Con los goles de Jara, la última pregunta, con los goles de Jara, ¿te alcanza? No, seguramente que hay que conseguir algún reemplazante. Algo acá en el mercado. Vamos a abocado. ¿Acá en el mercado algo de... Vamos a ver, vamos a ver. Como hoy no se puede incorporar en Conmebol, esperemos que ver con más tiempo y con la posibilidad de poder traer a alguien que verdaderamente nos sirva. ¿Alguien de afuera? No, puede ser. Gracias. Dale, chau, chau.